Chica, hacer o parecer Si no me miras, baby Mucho ya intenté por levantar la voz Por despertar el interés vacío Que te haga mío, baby Llegué tal vez ese día Nunca me puse más Pero tu en sueños siempre haces estar Como una luz que me ilumina Y al despertar Y no volverlo a intentar yo Leeré que el corazón la temo es fuerte Más que un motor Aunque no sabes nada de mí Un día te hafrí de alcanzar Amor Cuando lo logré Y me acerqué a ti Me congelé Los nervios me matan No dije nada, baby Otro día que me convencí de hablar Te vi pasar con otra muy contento Era el momento, era el momento, baby ¿Cómo sucedió? Que estoy loca Tan enamorada Pero tu en sueños siempre haces estar Como una luz que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón La temo es fuerte más De un motor Aunque no sabes nada de mí Un día te hafrí de alcanzar Amor Volerte pasar sin hablar Es un cruel sufrimiento